Las aguas del manzanares se han puesto muy peligrosas Las aguas del manzanares se han puesto muy peligrosas Cuando se endundan las calles, ahí se pierden muchas cosas En el puente Mamatojo, muy cerquita de San Pedro Se cayó el cuerpo bombero, Santa Marta quedó loco Vamos a ver cómo hacemos, vamos a ver qué pensamos Esto no es en el invierno, esto será en el verano Las aguas del manzanares se han puesto muy peligrosas Las aguas del manzanares se han puesto muy peligrosas Yo me di cuenta que en bonda, como destruyó la calle Yo me di cuenta que en bonda, como destruyó la calle Vamos a ver cómo hacemos, vamos a ver qué pensamos Esto no es en el invierno, esto será en el verano Yo me di cuenta que en bonda, como destruyó la calle Yo me di cuenta que en bonda, como destruyó la calle Bueno, yo me di cuenta que en bonda, como destruyó la calle Y yo y yo creo que es muy peligrosas Gracias por ver el video.